¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de juegos Gaming Addicts México. El día de hoy no solamente voy a jugar yo, ahora sí me va a acompañar mi amiga Wendy Crowe. Saluda. ¿Qué tal amigos? ¡Gente! Soy yo aquí jugando. Yo aquí y ustedes allá. Yo aquí y ustedes allá. Bueno, vamos a entrar al mundo de supervivencia en donde estaba yo viviendo en una montaña. Era el viejo de la montaña. El abuelo de Heidi y tú. Abuelito, dime tú. Yo soy Heidi. Ándale. Te voy a invitar. Me pareces desconectada. No. No. ¿Eh? Hola. Le di a aceptar y no. A ver, otra vez. Te va otra vez. No. 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 No te deja. Por Dios. Me aparece tu invitación, pero no este... A ver, salte y vuelve a entrar. No. 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 Lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo. ¡Torpe, se me olvidó! ¿Torpe, Lago? ¿Eh? Digo, ¿qué pedo? ¿No te deja entrar? ¿No? Oye, ya entraste otra vez. Ya abriste tu cuenta. Otra vez. ¿Por qué en eso ando? ¿Por qué te digo que me apareces desconectada? Ah, hay una caída enorme ahí. Encontré una cueva debajo de la montaña en donde estaba yo excavando, pero ya no puedo bajar. Es una caída enorme, tú. No manches. Sí. O sea, sí se ve curioso, se ve chido, pero no se puede bajar. Al parecer no se puede bajar ahí. Me suicido. Primero entra, primero entra. Me lleva la tostada. Estoy cambiando la contraseña, ¿por qué no me dejaba? Ok, a ver. Ahora, ¿qué fue? Logré poner unas escaleras a un nivel considerable abajo. A ver, ahora. Esto es aquí. Déjale, subo un poquito de brillo, porque... Ahí está. Salió tu mensaje de... No puedo, Berta. ¿Qué es lo que? Ah, es que le puse brillo a la pantalla y salió tu mensaje de... No puedo, Berta. Vale, Berta. Ah, esa cosa. Hay una disculpita. Tenemos dificultades técnicas este día. Como muchos otros que a veces pasan. ¿Eh? Ah, a la vez ya logré ver. Pero, Nea, si es una caída bien pasada de lanza. ¿Y qué te diré? ¡Ah, chinga tú! Se ve que hay un pilar. Te lo estás perdiendo, Marta. Marta, no puedo entrar, no sé qué chingamos. No, manches. Te lo juro, por Dios. No está actualizado, no será que le falte una actualización o algo. Porque te digo, se me hace raro que no me aparezcas ni conectada. A ver, fíjate. A ver. No, sigues apareciéndome desconectada. Déjate, mando invitación de todos modos. A ver si ya puedes entrar. A ver, dale. No, es que sí me llega y la acepto, pero no. No me digas eso. Ajá, te lo juro. Qué chingado. Sale. A ver, deja intento. Me salgo y vuelvo a entrar. Tú. Oh. Eh. Que no eres tú. Soy yo. O sea, me estás terminando. Sí. En vivo y en directo te estoy terminando. Ah, qué feos modos, de verdad. A ver. Tres, ocho, siete. Tres, ocho, siete. Cuatro, nueve, seis. Ya ves por qué, por qué no hago directo. Siempre me pasa lo mismo. ¿Qué fue ahora? Pues esto que te digo. Chale. Qué feos modos. Yo que ya está, te había puesto tu propio cuarto y toda la cosa. ¿Por qué es eso? Ah, ya, por fin. Tuve que cambiar la contraseña de Microsoft. Qué pedo. ¿Por qué? ¿Estás loca esta madre? A ver, ya. Te mando invitación. A ver si ya. Estoy entrando, estoy entrando. Aguanta. Ahí está, ya me llegó. Enfádate y consigue Meco Coins. No, Mine Coins. Diablo, señorita, ¿qué estás pensando? No, era Mine Coins. Es que aparecía muy rápido. Te preguntaría qué son las Meco Coins, pero suena muy feo. Ya, me está conectando con la partida. Ay, no, una disculpita, gente. Sustos que no dan gusto. No, no, no. Disconecte. Ya entré, ¿o qué pedo? Porque no me metes. No, no me apareces. ¿Sigue cargando? Ajá. No, pues entonces sigue cargando. Estas mamadas del tiempo que teníamos para jugar ya está valiendo. Cosas que pasan. Cochas pachan. Ay, no. A ver, me dice si te conecto de todo modo. No, o sea, produjo un problema al conectarse al mundo. Inténtalo de nuevo. Si el error persiste, comprueba tu conexión o reinicia Minecraft. Okla. No se ha podido. A ver, deja, me salgo y vuelvo a entrar. Ahora sí. Voy entrando otra vez. ¿Papá? ¿Papá? Voy entrando, voy entrando. No, no. ¿Eh? Órale, no me mandes invitación. Voy a entrar viéndote porque ya te vi acá. Órale. Ahorita, a ver un poco. A ver, ya entré. Otra vez. Oye, ya está localizando el servidor. Está generando el mundo. Y... Cargando recursos. Ahí está, ya me marcó que te conectaste. Dice, cargando recursos. Aquí me parece que ya te conectaste. Punto, ya. Me metí. Ahora, Lola. Ya estoy adentro. ¿Dónde estás? Ahora la cosa es esa. ¿En dónde estás? Les madre. Siempre es lo mismo contigo. Este... ¿Qué hay a tu alrededor? Es que no me acuerdo. Hay nieve, mucha nieve. Estoy pasando frío. Ya se me enfriaron las patas. Y yo vengo muy... Con mi puti vestido. Sí, Flader. Bueno, a ver, súbete a una montaña. Por ahí me tienes que encontrar. Estoy justamente en una montaña. No digas tonteras. Y por darle a molar como siempre. Nunca pones las coordenadas. Ya, no te enojes. Voy a morir de frío. A ver, deja, pongo las coordenadas. A ver. Seguro ya has avanzado demasiado. Y yo estoy acá perdida. Ah, hay una rodilla. La que pega con las rodillas. A ver. Ah, ¿ya viste que las coordenadas sí cuentan como trucos? No sé. Sí, porque si no le das a activar trucos, no te deja poner las coordenadas. Ya, olvídalo, Marta. Ya estoy fabricando una casita de madera. Ya me volví parte de los osos. A ver. Dime tus coordenadas. A ver, estoy en... ¡Hala! Menos 759. 125. Ya vamos. Menos 269. Yo estoy en 266. ¡Hala! Ok. Vamos a ver. Menos 700. Es para allá. Ahorita llego en chinga. Es una monta... No hablan, Marta. Va a ser casi fácil de reconocer porque es una montaña pelona. No tiene árboles. Todavía no tienes pelona, me llevas. ¡Hora! ¡Corre! Patitas de molcajete. Ignora la canción de qué rica está la manzana, por favor. Te cuelgo. Te estás poniendo rebosna porque ella está madurita. No te acabes, Latinoamérica. Conejos cochinos estaban haciendo sus cochinadas. ¿Qué creíste? ¿Que aparecían mágicamente? No. De algún lado vienen. ¡Es un muero a la patria! No mames, ¿qué te pasó? ¡Ay, Dios! ¿Ahora cómo me muevo de aquí para allá? Tengo que brincar. ¡Ay, no! ¡Ya me metí! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo que volviendo a mar! Dios mío, señor ¿Qué es ese lugar? Ya te robaste Lo de esa madre de seguro Tú fuiste el que se lo robó ¿Qué había o qué? Es como una campana Creo o algo así Es que hubo una vez Que pasé por Dos que tres lugares corriendo Entonces nada más fui agarrando cosas Y venía yo perdiéndome Acá hay una aldea Gracias, señor Me has mirado a los ojos Asalté una aldea Antes de llegar acá Entonces debe haber sido esta Todavía tiene aldea, ¿no? Ya está en Menos 338 Tú puedes Tú puedes No, acá hay aldeanos No, yo decía Bueno, yo decía Por las noches Porque ves que luego Las aldeas son atacadas Por monstruos Y se mueren Pues sí Pero me voy a quedar Aquí a dormir Ya encontré un hotel Gracias Perdón No hay cinco estrellas Pero bueno Es lo que hay Es para lo que alcanza Sí, para lo que alcanza Buenas tardes, señor No se mete aquí Esa es mi invasión A la privacidad Sí Señor, me estoy cambiando Lo voy a excusar Lo voy a denunciar Porque estaba yo Cambiándome mi ropita Y se metió Como Juan Por su casa Hola, grandolón Quítense Quítense Estorba Pincha gente A ver ¿Qué tienes acá, güey? ¿Qué te lo sabes? Sí tiene cosas Ay, encontré una papa De hecho, aquí donde hice la Donde estaba yo construyendo Bueno, donde estoy construyendo Este Abajo había una aldea Y dije No, pues voy a cubrir Voy a cuidar a los aldeanos Se terminaron muriendo todos Nada más quedó uno Pero es que se salían Uno queriendo protegerlos Y se salían Y esa de la misa Anuncios parroquiales Anuncios parroquiales Te les informa que ya valieron Berta y le voy a saltar todo Gracias Ya llegó su Por su atención, gracias Te faltó Por su atención, gracias ¿Qué hay aquí? Van a ser tratados como esclavos De ahora en adelante Ah, vamos Bueno Estás en el menos 70 No, menos 100 y tan Menos 300, ¿no? En los 419 Bueno Recordaré más o menos Esas coordenadas O sea, ¿dónde estás? ¿En dónde estás? En el menos 789 Pero ahí tienes tu casa Sí Ahorita te llevo unas lámparas No te preocupes Digo porque nos faltan aldeanos En la aldea de acá ¿Y cómo me los robo? No sé, veré Si los podemos llevar con cuerdas A ver Me voy a poner un Un vestido sexy Y ahora es que me sigan Y que sea Pues todavía falta para que anochezca ¿No crees llegar? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Ya se ve Ah, entonces oscureció primero En donde tú estás ¿De veras? Aquí apenas se va a meter el sol Entonces tú estás Hacia allá Ya sepa dónde estás Bueno, lo bueno es que tienes cama, ¿no? Ya, ahora sí Sí No, pues tienes la cama de los aldeanos Tengo la mía Ya me chingué una La fina y elegante Claro A ver Yo debo empezar a bajar ¿Por qué? ¿No te veniste a saltar Una pinche gato? ¿Sí estaba vacía? Pues no hay nada Nada más Encontré una pinche gato Entonces sí fue la aldea que vacíe Bueno Y ahora sí ya oscureció aquí Ya no oscureció Ahí voy, ahí voy Mira, te zapaterito ¿Por qué te metes así nada más Como Juan por tu pinche casa? Buérmete, duérmete Para que avance Voy, voy, voy Ya, hijo Hasta en el juego No te duermes Ya, ya, ahí voy Ahí voy Ya, ya amaneció A ver Ah, tenemos hasta seis y media ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada más te digo Que tenemos hasta las seis y media Está bueno A ver Estrellitas La tierra les dice ¡Hola! Pues anda arriba de la montaña Esperando señales tuyas A ver si te llego a ver Llegando aquí No, yo te digo Estoy viendo si te llego a ver por acá Para que no Te pierdas Quítate, quítate Estorba Espérate Pinche animal A ver ¿Qué dijimos? ¿Cuatrocientos qué? Menos setecientos Ochenta y nueve Ahora sí Marta Ahí te voy ¡Qué emoción! ¿Qué emoción? Estaré un poco enferma Podrás ver ahorita que vaya llegando No te espantes Es normal Ya, ya me acostumbré Afortunadamente Es normal que ande hecho así Qué bueno porque me vas a ayudar a repoblar la aldea Soy hombre Juan Soy hombre Juan Soy la luz Trayendo esclavos A chinga Pues qué pensaste No preguntes Está bueno Ay Dios Aquí por la orillita Por la orillita Ya me estoy acercando Bartolo Ontas Ahora sí que ontas Ya voy en el menos seiscientos Está bueno ¿Cuál es el siguiente del setecientos? Ciento veinti... Ciento veintidós Ciento veintidós Y el último Y el último Menos doscientos sesenta y seis Y hoy está en cuatro decimos Ya estoy en el setecientos ¿Tú? Siete noventa Menos siete ochenta y nueve A ver no me ves Ya estoy en el siete setenta y siete ¿Vienes arriba de una montaña? Yo creo por allá hay arbolitos No, aquí no hay árboles Está todo pelón Pelón, 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 pelón Te digo que estoy arriba de una montaña ¿O vienes por el agua? No, ya estoy en el menos ochocientos No, ya te pasaste Es menos setecientos setenta y seis Setenta y ocho a lo mucho Y de ahí ciento veinte, ciento veinticinco En esas coordenadas ya debería verte Ay, este, nieve, ¿dónde estás? Sí No, Marta, no estoy ¿Cuál es? ¿En qué coordenadas estás? De setecientos setenta y nueve Ya va Espérate, espérate Creo que Tengo que subir acá El segundo número ¿Qué? ¿Siento qué? Ciento veinticinco No te veo No te veo, Marta No, Marta, voy a morir A ver, ¿en qué coordenadas estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué coordenadas estás? Setecientos noventa y dos ¿Eh? Setecientos noventa y qué Setecientos noventa y dos Siento siete Setenta y seis Voy, voy, voy Setecientos noventa y dos Ok, es por acá Más o menos Setecientos noventa y uno Siete noventa y dos Siento siete Ahora bestia No, no es por acá Es el otro lado Siento siete ¿Quién andas abajo? Sí, andas abajo O sea, hay otra aldea Es una aldea que esté vacía ¿Ya la encontraste? Sí, pero ya es del ochocientos cuarenta y dos Sí, creo que sí es esa No, mamis, no, no es una aldea ¿Eh? No es una aldea ¿Entonces? Están esos culeros ahí Los... Los... ¿Cuáles? Los esos de la bandera Es que creo que sí había un puesto de esos güeyes por ahí cerca Lo que está acá con el guión ¿Ochocientos qué es? Ocho cincuenta y seis Mira, trata de venirte al ochocientos veinte ¿Qué? Es como a la pinche madre ¿Qué fue? ¿Te votó? Sí, me votó Espérame Au Ocho cincuenta Si es por acá A ver Ya me metí Estoy en el menos ochocientos cincuenta y cinco ¿Dónde andas? Espérate, apenas estoy entrando Ah Está localizando el servidor El aspecto está tardando mucho ya Ocho cientos, ¿qué estás? Menos ochocientos cincuenta y nueve ¿Y el segundo número qué es? Ochenta y cinco ¿Y el tercero? Menos trescientos cincuenta No, es que tú estás hasta allá Y es que aquí ya está la aldea que De estos güeyes La que está fortificada y todo el show Por lo que te digo, aquí fácil Ya, allá está la La supervivencia Nada más es que llegues ¿Ocho cientos qué? Cincuenta ¿Y el último número? Menos trescientos cuarenta o trescientos cincuenta El último A ver, ¿y el segundo? Ochenta y cinco Ochenta, ochenta y cinco Espérate Marta, ya voy en el ochocientos cincuenta y tanto Setenta, doscientos cincuenta y seis Ya, ya viene cerca, ya viene cerca Aquí luego luego se va Es menos ochocientos cincuenta Ochenta y cinco Menos trescientos ochenta O setenta Con eso luego luego vas a ver las luces de la aldea No No, Marta Ya me perdí Ya me morí Voy a valer reato Nada más enciérrate y duérmete Venga esa madre Ay, madre mía No, ya valí Ya valí Enciérrate con tierra o con algo ¿En qué coordenada estás? ¿En qué coordenada estás? Me la acaban de ensartar No, 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 Martuca, no Ay, hijo de su chingada madre Ay, culero No, ya valí, Marta Un placer con la cuesta No, hijo de la verdura No, no, no Ya, ya morí A ver Es que yo no sé cómo se usa el teletransporte, Martuca Ya me morí A ver, muévete para acá ¿Cómo me voy a mover para allá? Ah, espera ¿Con qué estoy a...? Véame, véame A ver Listo Ya eres Ya eres operador Has ascendido de rango Tenemos cirugía Operación Oh, lo bestia Oh, mira Un poquito podrida la muchacha Pero, pues ahí está A ver Oh, Tati Mira, mira, mira Le voy a dar una nalgada a la Marta Oh, Tati Vente, mira Así, con cuesta No, nada ¿Qué doctora? Las cosas que te delan al gajo Ya puedes Está bien Ya me quieres llevar a los cuesta Ven, chiqui Ven, chiqui, baby Te va a gustar Y vamos a empezar con tus homosexualidades Ya no juego No es por asustarte Pero atrás de nosotros Viene un ensartado Ensartartela Tú pásale Tú pásale Siéntete como en casa Oye, pero Pero, ¿sí tienes Netflix? Eh Aquí No hay ni televisión Te mentí No íbamos a ver una película Ven Ahora déjate acaricio el pelo Así te quería agarrar Mira, ven Te muestro la casa Esa es una humilde mazmorra Pero ven Aquí arriba está lo Lo bueno Aquí arriba te va a gustar Aquí tenemos Una cocina Nada más que pues Ya llegó la nevada Entonces Casi no hay comida Pero pues Está la cocina Está una terracita Espero que te guste la vista Te acabas de Pensar La verdad La verdad Sí Mi mamá no me quiso dar Para comer Entonces Tengo sobras Ok Tiene la casa Tiene la casa en obra negra Mi mamá no me quiso dar Cuando te cases Tal vez comas bien Entonces Bienvenida a la casa Dios mío no Dios mío no Ya soy carne Ya soy carne Mira chico Pues a mí me dijeron Pues a mí me dijeron gallina vieja hace buen caldo Quiero Quiero pensar que la podrida también No te acercas a mí me dijeron gallina vieja hace buen caldo No te acercas 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 Le puse varias terracitas y todo el show ahí O te puedes dormir acá abajo conmigo si quieres Mira Digo si quieres No es a fuerza Es individual Ven te voy a enseñar como si cabemos No Tú ven Déjate querer Ven Tú ven Tú ven Me dijeron a mi mamá No así yo Ándale ven ¿Qué tanto es tantito? Toby muerto Ahora ¿Qué clase de persona le da tierra a comer al perro? No es perro Es un zorrito ¿No es perro? No No es un zorro Un zorro de De nieve De hielo Algo así Entonces aquí el perro Eres tú Vente Vamos a dormir No Ya recuperé Ya Ya puse mi punto de regeneración Yo puedo acá En la ventana No te acercas Esta noche Yo seré un soldado Esto lo mandé Y te la chingaste De hecho yo quería ayudarlos A los piches monitos Pero El problema fue que Los traté de encerrar Y cuando los traté de encerrar Varios güeyes estuvieron saliendo Entonces los mataron los zombies Y Y me habían sobrado Dos aldeanos Dije No pues con dos La armo Para que se empiecen a reproducir Resultó que en una de esas Se salió el último aldeano Y Se lo mataron Y pues ya Ahora Ahora ¿Qué me estás agarrando? Espérate No Te voy a enseñar Porque ¿Qué me dicen? Juan No No A ver Acuéstese No Yo te la iba a enseñar Me voy a robar una No que ya traías una Güey me morí Ah Si es cierto Pero voy por una No te vayan a matar No puedo Ya Ya salí por la cama Ya salí Ya salí Tú tranquila Ahorita regreso Se me hicieron las patas Ahorita regreso Ahorita regreso No me tardo Si yo recuerde Hay una cama Por aquí Ahí está Y a su barco Lo llamo Lugeta La Marta Y en el cielo Lo cubrió Gaviota En exclusiva La Marta cantando Cosas que no se ven seguido Creo que ya hasta amaneció Mira 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 está aquí afuera Casi nos Casi nos detona No mames No mames pinche Marta Ahora si cabemos Ahora si cabemos Vente No porque En la noche me convierto en Juan Y no te va a gustar Te va a entanzuchar No amo Vamos a poner las camas Allá arriba Y claro Quieres que nos vayamos Bueno yo decía Por si lo querías aquí Cerca de donde está La cocina Y todo lo demás Pero Pero eres Pero eres Nefia Jajaja Jajaja No sé Que esté caliente Eso es lo que pasa Jajajaja 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 Mira aquí están Los demás cuartos Te estoy diciendo Mira 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 Puedes agarrarte este cuarto Lo chulo Bonito Y amplio No Un chiquito Ay Agarraste Chiquito Ahora si que te agarré El chiquito Jajajaja 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 Jajajajaja A ver No tiene Faltón por acá No Aquí voy a poner Una mesa Va a ser Esa es la cocina Bueno Ahí tienes un cuarto Amplio Y Y Y Y Hay un poquito De provisiones No se puede hacer mucho Pero pues es lo que hay ¿Dónde estás? Estaba atrás de ti Ah Si no No te vi Jajajaja 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 No Ya la droga Que te puse En la bebida Esto es un efecto Amiguitos Amiguitos Si un día una doctora Así toda podrida Les dice que les da consulta No le crea Jajajaja 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 A ver agáchate más A ver agáchate más Ay no me puedo poner Jajajaja Hola Jajajaja 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 Ay Marta Espérate Es programa infantil Jajajaja 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 Qué bonito pelo Tu mamí sí que te lo cuida Jajajaja Jajajaja Espérate ahí va a ir mis ajudas Arale Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Bueno ¿Qué te hace falta? A ver Jajajajaja No hace falta A cambio tu chile No, gracias, yo lo consigo sola Mira, piedra, acá irá, ten ¿Me quieres drogar, acaso? ¿Quieres que te eche un palo? ¿Quieres que te eche un palo? No, aquí está, así Así, aquí Y voy a poner... Por palos no paramos, mira Todos los que quieras, chacateta Tengo, gracias Ten, mira, por si te falta más piedra Ahí está Ahí te la dejé en tu cuarto Yo tengo mucha piedra Ah, ¿qué quieres? ¿Más piedra? Ten Ahí hay más piedra No, ya Me la veniste a echar acá Ay, Pate No, te digo, eres tremenda Ay, no Contigo no se puede Ah, mira Pues es que imagínate cuánto tiempo Solo Tocan hijo No, digan mamada No, me dije No, de que vengan para usar todos los carjones Ah, sí, eso Ah, mira ¿Qué crees que descubrí? Mira, mira, mira Mira Esa es una calabaza Pate, pate ¿Dónde lo conseguiste? Yo la hice sin querer descubrí cómo hacerlas Y, mira, la voy a hacer Lámpara Están bien chidas Están bien chidas Irá, 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 irá Irá, 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 Martuca Irá, irá, irá Ahí está, mira Ahí, enfrente Se ve bien chida Tómame una foto con la cabalaza Sonríe Ahí salieron las dos Sí, ahí salieron las dos Chabonet Las dos calabazas Acá tengo más Nada más que Necesito las tijeras para hacerle Esas cosas Creo que había aquí No No ¿Dónde estaba el Leyo y hierro Ah, aquí está Ah, chis, chis No está Oye, ¿por qué no te demotas? ¿Aún te faltan piezas? Me falta el ¿Cómo se llama? La red de stone para hacer los mapas De hecho sí tengo mapas, creo Había yo dejado, creo, unos por acá Ah, mira, aquí están los mapas El problema es que necesito la red de stone si quiero que aparezcamos en el mapa Ah, ya Por eso Por eso Bueno, ya vamos a estar aquí O vamos a bajarnos O cómo Pues De hecho pensaba yo Hacer tunelito Hacia la mina de abajo En busca de red de stone Por acá Acá donde entramos a la casa Sí Pues vete, vámonos para lo oscurito Sabía que ibas a terminar accediendo Pobre, insulso y arisco Oye ¿Tienes este Anchortas? Sí Unas cuantetas Porque yo perdí todas las que traía Tú no temas Nada malo pasará que te quieres oscuras conmigo No me preocupo por mí Yo me preocupo por ti No digas nada Tú tranquila Solo sé fuerte Y respira profundo Mira, ya te ahogaste Claro, por sí miego Porque ya estoy anciano No importa Ven, alúmbrame Y además donde te dé tu chingadazo A mí me gusta mucho esto Lo sé Lo sé No, tú del otro lado Y yo de este Ah, chinga Yo creí que querías que estuviera ahí Siempre detrás de ti Ah, pinche puerco Cochino asqueroso Amarrando un cerdo depravado Ya, estoy aquí Cavando al otro lado Ay, en lugar de que te vengas para acá Oh, que no ¿Ves? ¿Ves? Sabía que me querías ahí contigo Que la chingada Junto, junto Uno solo ¿Para qué lo haces grande? Pues Pues sí, ¿no? El hoyo El hoyo animal Pues por eso Pues por eso ¿Para qué quieres que el hoyo esté chiquito? No, me bajo Aquí me bajo Pinchamente depravada Ay, es que eres un... Eres un caso No tienes llenadera No tienes llenadera No Ah, te dije La caída libre Te dije Si escarbabas mal Cuchufla y te llamabas No, porque yo escarbo bien No escarbo a lo menso Pues... Pues... Pues sí Casi, casi te caes Casi te caes A ver, entonces A ver, entonces Hola, vida Hola, vida Hola, vida Hola, algo Para que bajes Espérate Te voy a hacer una escalerita No cremas Hijo mío Martuca está aquí Che Hola, ¿qué fue eso? ¿Qué? Qué pendejada A ver Vamos a poner Necesito otro pico A ver Ahí está Oye Nunca tengo pico Pregunta del millón ¿Vas a seguir? Pues acá estoy, ¿no? Digo por la hora Sí Y se marchó Y a su barco No le puso ni libertad Se fue antes de bautizarlo Ay, no Ay, no Cállate Tú no pico nada ¿Tienes piedra? Güey, lo peor es que quedó en video Güey, todos los recursos que te di Güey Espréstame un pico Uy, pues una vez que iba yo a hacer picos Porque casualmente ya no tengo ¡No mamis! ¿No viste lo que acabó de pasar, man? ¿No viste lo que acabó de pasar? Tiene un chingo de picos Tiene un chingo de picos, güey Se fueron allí abajo Ah, no mames Se fueron un chingo, güey Ay, qué güey Te dijo No, no era así Tú me lo pegaste ¿Qué? Ah Lo menso Ah También Ay 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 Unos tamalitos A ver Entonces Tenemos que Ok Móvernos pa'ca ¿Es un igual que a panes tamales? Nah Acá son anoréxicos En serio Aquí Hasta los tamales pueden concursar para Miss Universo Están flacos, 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 flacos Uy Vamos a ver Oh, lo vido La Marta y yo Aventuras subterráneas Parte 1 Oye Yo creo que vamos a dividir el video en dos partes Porque Se está alargando, no manches Ya casi una hora Ya una hora, mejor dicho Entonces vamos a dejar aquí parte 1 ¿Eh? ¿El qué? No te digo nada Ya no te entendí Esa si no te entendí ¿Qué fue? Es que dije si no manches Se te alargó Pues es que Pues oye Ja 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 En la parte 2 vamos a tratar de llegar allá abajo Va Martuca Entonces cerramos video ¿Eh? Nada Eso si te lo entendí Y che Marta parca Bueno Parte 2 del video vamos a llegar a la parte Vamos a llegar allá abajo Y ver Contra cuantos monstruos podemos rifarnos La Martuca y yo O los que quieran entrar a jugar Pásenla chido Nos estamos viendo Hasta la próxima Despídete Martuca Adiós Gamers Maenlos